La carrera por satisfacer la demanda alimentaria de China ha generado grandes oportunidades económicas para muchos países, especialmente para Australia. Esta situación ha generado un enorme impacto en la industria agrícola del país oceánico, puesto que un creciente número de negocios se vuelven cada vez más dependientes de sus exportaciones hacia China. Esta tendencia también está centrando la atención en el tema de seguridad alimentaria a nivel mundial, así como en los esfuerzos para resolver uno de los desafíos más importantes para todo el planeta. Una vez que las entregas llegan a este almacén de Sydney, se colocan en el interior de un congelador. Rimong Ho inspecciona los contenidos. La carne de res es uno de los más apreciados productos de exportación y durante varios años se vendió a centenares de restaurantes en Sydney. Sin embargo, cuando Ho se sumó a la plantilla de la compañía, no solo trajo consigo su experiencia en la exportación de productos, sino una brillante idea. En aquel entonces, muchos amigos y familiares en China intentaban comprar carne de res. Eso fue antes de que se firmara el Acuerdo de Libre Comercio. Nosotros supimos que no había suficiente oferta de carne de res en China. Actualmente un creciente porcentaje del negocio se centra en satisfacer un segmento de la demanda en China, especialmente el de carne de res de alta calidad, consumida principalmente por la clase media del país asiático. Buena parte de la clase media de China es bastante acaudada, por lo que busca opciones más saludables y no les preocupa pagar más por mejores alternativas. Y cada vez más compañías agrícolas de Australia pretenden sacar provecho de la buena reputación en lo que respecta a salubridad y ecología que tiene su país en China. Las exportaciones hacia la nación asiática se han convertido en una parte integral de muchos negocios, lo cual está generando un gran impacto en la industria. Si analizamos las exportaciones de salmón de Tazmania, entre 2012 y 2016 se dispararon de menos de 3 millones de dólares al año hasta 45 millones. Es una cifra muy alta. El objetivo de satisfacer la demanda de los mercados alimentarios de China ha incrementado la inversión china en los agronegocios australianos, que llegó hasta los 1.200 millones de dólares australianos en 2016. Ese mismo año la compañía china Moon Lake adquirió la mayor firma de productos lácteos del país oceánico, BDL Farms. Ahora esta firma aspira a realizar sus exportaciones directamente de Tazmania hacia China, una medida que terminará por beneficiar a otras compañías de esa región australiana. Para 2030 el mercado de China tendrá 850 millones de consumidores de clase media y todos ellos necesitarán comida y exigirán seguridad alimentaria. Los expertos puntualizan que un país con menos de 25 millones de habitantes no es capaz de satisfacer todas las necesidades alimentarias de China, cuya población supera los 1.300 millones. Nuestro ex ministro de Comercio Andrew Roth descartó la idea de que Australia pudiera convertirse en la fuente de los alimentos de Asia, pero con seguridad podría ser el origen de muchos comestibles selectos para ese continente gracias a su alto valor agregado. Para Australia esto significa centrarse en un segmento relativamente pequeño pero en ascenso de la demanda en China, el mercado de los alimentos selectos. Uno de los mayores desafíos es la creciente competencia por el mercado chino con otros países, incluido Estados Unidos. En las últimas semanas, China levantó la prohibición de las importaciones de carne de res del país norteamericano, la cual estuvo vigente durante 14 años. De acuerdo con los expertos, países más pequeños como Australia tendrán que trabajar más arduamente y aumentar sus esfuerzos de promoción entre los consumidores chinos. Esto permitirá que los consumidores tengan claro qué es lo que quieren y qué está más en concordancia con su demanda. Esta premisa también significa que los agronegocios australianos tendrán que garantizar que sus exportaciones satisfagan la demanda. Esta es una de las inquietudes en lo que respecta a la satisfacción de la demanda en China y es un problema que no se ha resuelto. Espero que no terminemos por exportar productos de segunda clase. Mientras los agronegocios australianos se centran en satisfacer necesidades específicas de China, algunos investigadores del país oceánico tratan de determinar cuál es el panorama de la seguridad alimentaria a nivel global. La profesora asociada Hula Ganon forma parte de un equipo de investigadores del Instituto Medio Ambiental Hawkesbury de la Universidad del Oeste de Sydney. Entre sus labores figura el estudio de cómo las plantas convierten la luz solar en energía, en aras de incrementar el rendimiento de algunas de las cosechas más populares en todo el mundo, entre ellas el trigo y el arroz. Tenemos que incrementar la productividad de las cosechas en torno al 75% para poder alimentar a la población de manera sostenible en el futuro. Está previsto que la población mundial alcance los 9.700 millones de personas para 2050. Los expertos consideran que la industria agrícola de Australia aún se encuentra en una etapa inicial en lo que respecta a una parte de la demanda alimentaria de China. Por otro lado, muchas compañías australianas apenas comienzan a notar el potencial económico. Habrá más y más personas que quieran consumir carne de res y de cordero de Australia. Y Raymond Hull descarta que exista razón alguna para que esta demanda deje de crecer. CKTN en español.